La situación que presenta el gremio transportador es precaria. Manifiestan que el gobierno no les brinda ningún tipo de ayuda, siendo ellos quienes se encargan de la dispersión de la carga por el país. De tractomula, nosotros somos los que me vemos los alimentos a todo el país. Aquí nosotros, aquí yo en este momento tengo 61 años, quedé sin trabajo. A nivel nacional, todos nosotros los conductores, no hay ayuda para nosotros. Nosotros los que movemos aquí la comida en este país, ¿dónde está la ayuda a nosotros? Para que le diga al señor presidente que nos colabore. Nosotros estamos solos. Gracias por este día de hoy. Gracias a ustedes. Ok. No, para mí nunca me han llegado a colaborar con nada. Oye, nada. Por otro lado, también manifiestan que la problemática a seis meses de la pandemia es la rebaja en la carga para transportar y la estadía. La problemática que tenemos aquí en este puerto es que no hay casi carguita. Entonces necesitamos saber que por la economía, por esta pandemia que ha afectado mucho el pueblo y todo eso, ha afectado al pueblo a nivel mundial. Entonces no hay fuentes ya casi de empleo ni nada. Entonces está muy baja la demanda de trabajo para todo el mundo. La situación real es que nos vemos afectados porque la economía global ha sido golpeada y la crisis económica nos afecta en el nivel de que no tenemos carga, no tenemos que transportar y por ende también nuestro trabajo disminuye nuestro salario y no tenemos recursos. Estamos afectados con el trabajo, estamos afectados en la cuestión del transporte, la cuestión de la comida, bueno, los hoteles caros, la comida cara. Por todos lados estamos afectados, de todas maneras eso no nos afecta, a todo el mundo nos afecta, a todos, a la gente que está en sus casas, a los que estamos aquí en la calle, nosotros los transportadores. Afortunadamente no ha habido problemas con ninguno de ninguna enfermedad, pero sí claro que nos afecta harto en la cuestión económica, sí. La generación de gastos como hotel, comida, parqueaderos y otras cosas, transporte, todo se deriva del transporte y cuando no hay trabajo pues quedamos en ceros. El sostenimiento de uno aquí en Buenaventura, eso corre por cuenta de uno, hotel, de todo eso, alimentación, el sostenimiento de uno aquí y no estamos generando nada entonces. ¿Hace cuánto no tiene salida? Como llevo 12 días. Por el momento las distintas agremiaciones de transportadores se sostienen en agotar las instancias para tener un diálogo con el gobierno nacional, de lo contrario se estará anunciando un paro de transportadores que tendría como principal punto de inicio el puerto de Buenaventura.